No se apatir tu menge Romales, asisteta y bakhtaleta ver Mesi Boruncu anda Ungro Hay mangleba special Anda gedelevo En mojozko txalado Te shaykez vechkadin special Karingo mojo Pelezko suleti eshtapo Hay elche shorban Leske chave que sentinas les O txurka O kalmi Leske shei i barbara Leske unokura Leske borra Hay lesko shamutro anda djera O txepo Hay majdur Leske romni Ilulo o kivani leske Zor bax sastimo lungo trajoremo Bordok chago Mojo nano Te acedin keres tu txalado Kamena sabrite sa estika venkanin tute Ho dike meñire zura alesar kamentu Hay kivani tuke Kataro sunto del Xelberste shay trajist Zorra sa sastima sa Maska esto shukar chalado No sasteta y bakhtaleta ver Ta eso penda katka txurka O txer deshutitun Ta ima ga mele bare tibles Ta desh elbez Te shalza izh mazhkara Amén Dios Que en el mundo de Jesús Que nos en internet No y en el mundo de Jesús Mén Han dejado chalado barbaro ¡Ahí! ¡Iper! ¡Ay, sopenta, carbojo, nano! ¡Dejuntito, su tónde! ¡Taj barimango! ¡Simando trajo! ¡Yegada muro que yo Cala ¡Ay! que yo te Jesse Alá ¡Ah! Duyaje Y de que no hay chukafia pretudica Dajando y lo lo sájajá De lo sájajá De que no hay chukafia pretudica Y de que no hay chukafia pretudica Y de que no hay chukafia pretudica Dajando y lo lo sájajá De que no hay chukafia pretudica Y 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 de que no hay chukafia pretudica ¡A tu! ¡Ya ya te me go! ¡Ven a ir a tu, ronjos de ti la! ¡A tu te oye! ¡Que no me ha peido que te manca tu tater! Te habéis mentido, te habéis dado de mentir, Pasha, Amán Hándel Dej kek borbánged, innen a menger romalő, Speciál, de mojozgó családot, Fende kárkár A utály megköszönjük az Istennel, Hogy ilyen jó apát adott nekik Ja, 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 ja ¿Vale? ¿Jajos éle? ¿Y me? ¿Y me?